Cuéntame, ¿quién es? ¿Tu hermana gemela? No sé, ¿es un espejismo? Cuéntame. Le agredí ese día. No, solamente le agrediste. Sí, le agredí y le insulté. ¿Sabes lo que hace? Es una mentirosa. Sí, señor. ¿Tú crees que somos tontos nosotros? Me he preguntado, mira, te estoy preguntando si insultas al padre de tu hijo frente a tu hijo. ¿Qué me dijiste? No. Te he preguntado si le has pegado al padre de tu hijo. ¿Qué me dijiste? No. No, te he preguntado si tú, por ser madre, crees que tienes el derecho, además que equivocada estás, de poder golpear a tu hijo si te da la gana. ¿Qué me dijiste? No. No le golpeo a mi hijo, señorita. Me has mentido en mi propia cara. ¿Tú crees que somos tontos? ¿Quieres que te diga cuánto tiempo hemos estado ahí? ¿Quieres que te diga en tu cara, porque es lo que voy a hacer, decirte que humillas al padre de tu hijo y que lo que haces es el maltrato psicológico a tu hijo y que no permites que el padre pueda estar con su hijo? Sí, lo ve. Porque en ningún momento le dijiste, como dices tú, con ese tono de voz tan delicado que tienes aquí. ¿Por qué no hablas como eres y cómo te expresas mentando a la madre? Muéstrate cómo eres. Muéstrate cómo eres. El 15 de agosto, el 15 de agosto, él ha estado en el cumpleaños de mi hijito. Yo sí reconozco mi error. Como toda mujer, señorita. Dime por qué mientes. Yo ya estoy cansada. Dime por qué me mientes. Primero quiero que me digas por qué mientes. ¿Por qué no eres honesta y llegas acá y dices, mira, ¿sabes qué? Sí, señorita. Le dije esto en un momento de rabia. Yo no permito que el padre pueda ver al niño. ¿Por qué no dicen la verdad? ¿Por qué mientes? He venido a hablar mi verdad acá y yo lo voy a hablar con usted. Pero habla la verdad, porque desde que hayas pisado este set, está mintiendo. ¿Qué pasa, Andrés, por favor, que ingrese? Espérate ahí, por favor. Ahora cuenta tu verdad. Pero la verdad, no las mentiras que vienes a decir acá. A él, yo sí le insulto, sí le agredo, señorita, porque él también me insulta, me agrede. Él me dice que soy un ignorante, que no he terminado el colegio. Y sí, lógicamente, sí yo le dije, y esas grabaciones son ciertas, son ciertas. Yo sí le dije, señorita, no lo niego, pero un momento de cólera, impotencia, porque este señor ya no es la primera vez que me insulta. Él ha grabado, señorita, discúlpame en esa conversación, lo que él ha querido. Y lo que nosotros hemos grabado, ¿eso también es lo que él ha querido? No, 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 es verdad. Entonces, ¿por qué le dices serrana? Lo que me molesta... No sé, ¿de dónde eres tú? Lo que me molesta, señorita, acá, ¿sabe cuál es? Es que él no pueda afrentar su problema solo conmigo. Eso es lo que me molesta. Lucía, yo solo a verte, y no puede contigo, porque sales hecho una histérica a insultar frente a tu hijo. Yo reconozco mi error, pero el señor está mintiendo. Yo no le golpeo a mi hijo, yo no le golpeo, señorita. Es lo que tú has dicho, no lo dices, tú te expresas así. En un momento de cólera, señorita, en un momento de cólera, si él fue tranquilamente a hablar contigo. ¿Qué cólera? En un momento de cólera, yo te he dicho eso, y tú muy bien sabes, ¿por qué no dices la verdad a la señorita que tú me insultas, que tú me agredes? ¿Cuándo yo te he impedido hacer tu vida a ti? Dime tú, a ver, dime. ¿Cuándo te he impedido hacer yo tu vida a ti? Ahora déjame hablar. ¿Yo qué te dije? Andy, cumple con tu hijo, las cosas van a ir bien. Yo solamente he querido que tú cumplas con mi hijo. Cuando tú pasabas para el bebé, ¿lo ves o no lo ves a tu hijo? Dímelo acá, cara a cara, ¿lo ves a tu hijo o no? Lo veo, lo veo después de todo el escándalo que me haces. Andy, no mientas, por favor. Después de todo el escándalo que me haces, lo veo. Hasta en su cumpleaños de mi hijo, tú has estado con él, sí o no, dime sí o no. ¿Después de qué escándalo? Dime tú sí o no. ¿Después de qué escándalo? Sí lo vi, pero después de qué escándalo. ¿Has estado a su cumpleaños de él, sí o no? Responde, después de qué escándalo que me hiciste, y el audio yo salió. ¿Lo ves a tu hijo, sí? ¿Qué puedo decirte? Porque el problema es de los dos, lo tenemos que arreglar los dos, no tercera persona sobran acá. Yo te dije miles de veces a ti, los problemas es de los dos, tú y yo, nadie más. Mira, tú me has humillado, no solamente a mí, ni a mi familia. Has humillado a varias personas, te has metido con varias personas. Y bueno, yo no voy a, 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 yo no voy a dejar. ¿Te pedí disculpas en tu momento o no? Yo no voy a dejar. No, dime tú, repóndame. No, 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 porque eso es hipocresía. ¿Te pedí disculpas en tu momento o no? No, eso es hipocresía ya. ¿Te pedí disculpas en tu momento? Eso se llama hipocresía. Esto no viene de ahora, esto viene de años. Es que tú vienes a casarte a la víctima. Yo estoy aquí, parado aquí, por mi hijo, serraneas, choleas, negreas, a mi familia. ¿Pero por qué? ¿A mi familia? ¿Qué tiene mi familia? No, 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 yo nunca me he metido con tu familia. ¿Nunca te has metido con mi familia? A tus hermanas, pregúntale cuándo yo me he metido con mi familia. Acá el problema, ¿por qué? Nunca te has metido con mi familia. Acá el problema, ¿por qué? Es por la pensión del bebé, porque tú no quieres dar plata. ¿La pensión del bebé? ¿No quieres dar plata? ¿Es la pensión del bebé? ¿No quieres dar plata? Entonces me vas a dejar hablar para poder este... Habla, por favor. Bueno, esto viene ocurriendo hace ya cuatro años. Seis años. El tema del dinero, él reconoce que debe unas pensiones y reconoce también que este año te debe 50 soles. De este año y del año pasado me dice cuatro meses. Pero más allá de eso, tú no tienes ningún derecho, y eso es lo que tienes que entender. No tienes ningún derecho a insultar y agredir al padre de tu hijo frente a tu propio hijo. Eso es lo que me parece inconcebible. Sí, señorita. Tú insultas, no te das cuenta. Yo estoy en mi error. No, es que no es un error. Lo que tú estás cometiendo es un delito. ¿Sabes cómo se llama eso? Maltrato psicológico a un niño. Eso es lo que tú haces. Que él te deba cuatro meses de pensión y este año te deba 50 soles, no te da derecho a ti a maltratar a tu hijo, porque tú maltratas a tu hijo psicológicamente. Lo ofrendes y lo humillas. Lo que hemos grabado nosotros es un día cualquiera. Simplemente puse la cámara y él fue. Yo le volteo a mi hijo. Tú saliste, he hecho una... O tú tienes pruebas, dime tú. No se trata de que él diga que le pega o no le pega. Es lo que tú dices. No te estás dando cuenta. Tú me has dicho, yo puedo golpear a mi hijo porque como yo lo he parido, así dices, puedo hacer lo que me dé la gana. Y estás equivocada, porque el hecho de que tú seas madre de un niño, a ti no te da derecho a decir que puedes pegarle. Es más, estás equivocada también cuando le dices a él que si quieres le das la tenencia y tú no le vas a pasarle un sol. Estás equivocada también. Tú no eres dueña de tu hijo. Tu hijo no es tu propiedad. No es tu propiedad. El Ministerio de la Mujer, cuando vea este programa y se entere de todo lo que tú haces, podría hasta quitarte la tenencia. Tú no estás entendiendo eso. Tú no eres dueña. Tu hijo no es un objeto. Lo que tú haces, te voy a repetir, es maltratar psicológicamente. Y lo que a mí personalmente me molesta, porque nadie está diciendo que él sea perfecto o no, es que vengas a mentir. ¿Cómo uno a ti te puede creer si estás mintiendo? Desde que has llegado te paras con tu cara de mujer tranquila cuando honestamente uno te ve y no eres la misma persona. Entonces, ¿quién eres tú? ¿La que hemos visto en la pantalla o eres la que está aquí parada? ¿Cuál de las dos eres? ¿Cuál de los dos eres? Cuéntame. Así como él dice que yo le insulto, yo le agredo, yo le agredo, sí señorita, yo le insulto y no lo voy a negar. Yo le insulto, pero en mi momento de cólera, en mi momento de rabia, porque no sé qué hacer con él. No mienta, no mienta, no mienta más. Te cuento, él te acaba de denunciar por maltrato, por maltratar psicológicamente a tu hijo ahorita. Es más, yo les voy a contar. Y lo que has hecho, ¿qué cosa es? ¿Golpearlo o no lo has golpeado? ¿No lo has arañado a la cara? ¿No le has pegado? ¿Quieres verte otra vez para que te dé vergüenza? ¿Quieres mirarte nuevamente? Le has pegado. Tú le has pegado. Él no te ha pegado. Tú le has pegado a él. Eso es lo que ha pasado. Además, ¿cuál es el problema con que él tenga su pareja y que la pareja quiera conversar contigo? Porque está clarísimo que ustedes no pueden hablar. Y tú sales y además serraneas, serraneas, chuleas. Yo no tengo ningún problema que tú tengas tu pareja. Y yo te lo he dicho, no. Yo te lo he dicho. ¿Cuál es el problema? Ningún problema porque yo a la chica yo no la conozco. Pero ¿y por qué la chuleas y la serraneas ofensivamente? Y la ha golpeado. Y la ha golpeado todo bien encima. Él lo mete acá a la chica. Tú lo metes ahí en cosas que no debes meter porque el problema es de los dos. Sí, pero yo no puedo reaccionar ya más. ¿Qué más? Yo no puedo reaccionar más. Yo no puedo más. Porque por algo estoy acá parado. Yo no meto acá a una tercera persona, Andy. Yo por algo estoy acaparado. Sí, por favor. Si yo estoy parado acá es por mi hijo. El día de ayer, quiero decirles que ellos fueron a la comisaría. Cuando él te fue a denunciar, tú también fuiste. Cuéntale a la gente, pero cuenta la verdad, ¿ah? ¿Qué fue lo que le hiciste, Geraldine, cuando la viste? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Le pegué, señorita. ¿Le pegaste? ¿Por qué? Porque se metió en cosas que no debe. Habló de mi hijo, habló de mi hijo. Dime la verdad, ¿ah? ¿Qué motivo? Dime la verdad porque otra vez vas a pasar la misma vergüenza. Dime la verdad. Yo sí le golpeé, sí le golpeé porque yo salí de la comisaría y le vi a la chica conversando con mi hermana. ¿Ya? ¿Ya? Y yo sí no lo voy a negar. ¿Cómo le pegaste? Sí. Cuenta, ¿cómo le pegaste? Aventé mi casaca una vez que salí de la comisaría, aventé mi cartera. Como siempre lo haces. Le pegué. Ya. Le pegué. Ya, le pegaste. Le pegué a la chica, sí le pegué. Y dime algo que te quiero preguntar. ¿Por qué tú te crees con derecho de ir a pegarle a una persona? Cuéntame. No, acá el caso es que el señor... No, no, no. ¿Por qué tú? Yo no estoy hablando de él. ¿Por qué tú te crees con derecho de ir a golpear a una persona que no te ha golpeado? Porque la chica se metió con mi hijo. ¿No te ha pegado? Hablar, hablar, que por qué yo le voy a botar los juguetes que su papá le compra. ¿Y por eso le pegaste? No, señorita, porque no tiene por qué intervenir acá. ¿Por qué tú le pegas a una persona? Dime por qué tú te crees con derecho. Porque simplemente se metió con mi hijo, señorita. ¿Y tú le pegaste? ¿Lo que insultó a tu hijo? ¿Lo agredió? Se metió con mi hijo. ¿Lo agredió a tu hijo? No. ¿Te agredió? No lo agredió, mi hija. ¿Y tú por qué le pegas a alguien? Y todavía después te haces la víctima y vas a denunciar. ¿Te das cuenta de lo que haces? ¿Tú te das cuenta que tú no eres la víctima en esta historia? ¿Sabes quién es la víctima? Tu hijo. Tú no, por si acaso. Tú no eres la víctima. Está también Geraldine. Ella está. Obviamente también te ha denunciado. Está ahí con nosotros. No la he traído acá porque a lo mejor no sé. Claro, es que por estar aquí también tienes derecho de golpear. Geraldine, ayer fuiste agredida. ¿Qué le dijiste? Cuéntame a Lisette para que ella se sienta con derecho de golpearte. ¿Qué dijiste? No dije nada. Su hermana se acercó y me amenazó. Y me dijo, yo te dije que no te metas con mi hermano. Yo te lo dije. Agarró, su hermana se puso adelante mío, atrás mío. Había un carro y ella agarró, se acercó, se sacó la casaca, se la dio a su hermana. Y como su hermana estaba delante mío, yo no tuve opción a reacción. Y para eso ella agarró y me jaló el cabello. En el momento que ella me jala el cabello, pues si no lo sabe la señora, yo tengo un tumor en la cabeza. Ella me jala los cabellos y es donde a mí agarra y me deja sin reacción totalmente. Y gracias a esos golpes que la señora me ha dado, el día de hoy, y bueno, desde el día de ayer en la noche, estoy mal. Gracias a eso. Y no es que yo me haya metido con su hijo como lo dice la señora. Yo no me he metido con él. Yo solamente he hablado lo que yo he escuchado que ella le dijo a Andrés. ¿Qué le dijo a Andrés? Voy a agarrar, voy a sacar todos los carros que le han regalado al bebé y me voy a poner a venderlos al costado de uno de los tíos de él que es ambulante. Y también, a base de eso, la señora agarra, salen los policías, porque todo esto ha sido afuera de la comisaría de ventanilla. La señora agarra y dice que yo le he agredido a ella cuando hay un montón de testigos ahí y se dan cuenta de que yo agarré y no tuve opción a reacción porque estaba su hermana delante mío, atrás mío. Había un carro, ella viene, me coge y yo caigo al piso. Yo te agradezco, Yeraldi. Muchas gracias. Él me agarró del cuello, señorita. Lo que hizo fue llegar para que tú no le sigas pegando. Me agarró del cuello y ahí acabó todo. Nada más. Pero yo sí le agredí a la chica, no lo niego, yo sí le agredí. ¿Te parece normal eso? No, señorita, no. ¿Tú crees que te ves como una persona centrada? No, no, no. Una persona que... He cometido mi error y yo te lo dije a ti. Sí, yo te dije porque tú mucho me agredes psicológicamente, me amenazas. Yo te dije a ti que esto lo voy a parar. Yo no debí hacer con esa chica. Te lo dije muchas veces. Con esa chica, sí, pero la culpa ha sido tuya. Pero la violencia no crea... O sea, ahora la culpa es de él porque tú la agredes por culpa de él. ¿Eso es lo que tú estás diciendo? Está el doctor Roberto Miranda con nosotros. Doctor Roberto Miranda, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿cómo estás, Andrea? Saludos para Andrés, para Giselle también. A ver, doctor, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Bueno, tenemos una denuncia por agresión. Es una agresión ilegítima la que se ha producido y, como lo has dicho muy bien, el interés superior del niño ha sido afectado. Tenemos una madre que hemos visto durante todo el programa, que tiene un lenguaje, pues, procás, procolálico, y esto no es bueno para el desarrollo del menor. Por ende, tendríamos la necesidad también de poder ventilar el aspecto de la tenencia para, de esta manera, tratar de salvar esa integridad, no solamente física, sino también moral, anímica y psicológica que tiene el menor. Es decir, hay una denuncia entonces, ya está la denuncia. Es más, tengo entendido que van a citar al niño, al hijo de Lisette y al hijo de Andrés. Ya ustedes han denunciado el maltrato psicológico de la madre al niño, ¿verdad? Así es, se ha presentado la denuncia. Y también, y también el maltrato físico de Andrés. Es decir, los golpes que le propinó Lisette Andrés. También hay una denuncia de violencia física. Y es más, también, Andrea, o sea, ya la policía ha emitido los oficios correspondientes para que se pasen los exámenes también respectivos y se pueda tener la prueba que acredita ante el Ministerio Público estas dos infracciones. Ok, doctor, muchísimas gracias. Encantado. Gracias, doctor. Mira, Lisette, yo te voy a decir algo. Normalmente en este programa lo que siempre vamos a buscar es la conciliación, siempre vamos a buscar el tema de la tenencia, la presión de alimentos, siempre a favor del niño. Yo, honestamente, te voy a ser sincera, estoy bien confundida con esta situación. Desde que tú llegaste, mentiste cuando tú has podido decir la verdad. Yo no te creo nada. Yo no te creo nada. Porque si bien es cierto que hay denuncias y que ustedes han tenido una relación tóxica y que hubo agresiones por ambas partes, eso es algo que se dio cuando ustedes estaban juntos. Hace ustedes ya más de tres, cuatro, cinco años que no están juntos. Es inconcebible que sigas tratando de esa manera al padre de tu hijo frente a su hijo. Eso es lo inconcebible. No voy a, yo no voy a proponer una conciliación. No lo voy a hacer porque no me corresponde. Estás siendo denunciada por maltratar psicológicamente a tu hijo. Sería absurdo que yo hable de una conciliación acá. ¿Me entiendes? Lo que vamos a hacer en este momento, es más, lo que me está diciendo ya producción, es que se ha comunicado con el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer es la autoridad competente en estos casos porque estamos hablando de un niño de siete años. Nosotros acá no somos la autoridad. Lo que hacemos, evidentemente, es dar pruebas. Y todos los videos que tú has visto van a ser mostrados al Ministerio de la Mujer. Y el Ministerio de la Mujer seguramente va a ir a buscarte, hablarás con ellos, con todas las pruebas que tienen. Seguramente por tu culpa vas a someter a tu propio hijo a una serie de evaluaciones para ver cómo se encuentra él psicológicamente. Lo que tú estás haciendo no lo hace una mamá. Tus odios, tus rencores son tuyos. Pero tú no tienes derecho a trasladárselos a tus hijos. Y modera tu vocabulario realmente. Porque mira cómo hablas frente a tu propio hijo. Y ¿sabes qué también? Tú no tienes derecho a llevar a tu hijo a la casa de tu comadre, a menos que vivas con tu comadre. Tú no vives con tu comadre. En época de pandemia tienes la raza de sí quejarte y hacerte la madre del año y decirle a él que no puede llevar al niño en plena pandemia, no sé, a su casa. Pero tú sí te crees con todo el derecho de coger a tu hijo y llevarlo a la casa de tu comadre y pasar todavía la noche ahí porque se te hizo tarde. Si hay toque de queda regresas antes, pues. O no sabes que hay toque de queda. ¿No sabes que hay pandemia? ¿No tienes idea que hay pandemia? Eso tampoco te hace ver a ti buena madre, por si acaso. Y la próxima vez di la verdad. Gracias, Andrés. Gracias, Lisset, también. Gracias, doctor Roberto Miranda. Esta historia se va al Ministerio de la Mujer. Honestamente, ¿por qué hablar de conciliación cuando hay un niño que está siendo violentado psicológicamente por su madre? Es una lástima. Los problemas de los padres son de los padres. Nadie tiene derecho a dañar a un niño psicológicamente porque tú no eres capaz de ponerte de acuerdo con él. Y ahora sí me tengo que despedir. No se pierdan mañana a las ocho y media de la noche. Andrea, con un programa realmente increíble. Ahora sí me tengo que despedir. Los dejo con día de. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés.